Nosotros decimos ganadores de tanto entradas al cine como las empanadas que están ahí, yo veo ahí como... Una moción de empanadas, sí, de lo de Jacinto, sucursal Barrio Urca, que está buenísimo para pedirse unas empanaditas. Hoy está el chiquito para comer unas empanaditas. A la noche. En el refresh se llama lo que estábamos escuchando. Sí, con lo Bruno. Muy, muy bueno. Bueno, escuchábamos a Natalie Pérez, que estuvo internada la semana pasada y ya fue dada de alta después de estar cuatro días internada, realizando un tratamiento para congelar óvulos, sí, y tuvo una hemorragia interna que es una complicación que la llevó a estar cuatro días internada en el sanatorio de Los Arcos. La cantante va a seguir en recuperación en su casa y le recomendaron reposo porque está muy débil y también un poco anémica. En sus historias de Instagram ella compartió el deseo que tenía de volver pronto a su casa, agradeció a la gente que la acompañó, que la ayudó, que se preocupó, los mensajes de aliento. Así que hizo un videíto confirmando que al fin dejaría la clínica el pasado 11 de marzo y mostró que estaba desayunando con su mamá antes de irse. Estuvo cuatro días sin salir de la habitación, como si fuera ella la internada, su mamá, así que escribió agradeciendo a su mamá la compañía en ese momento. Ella tiene 34 años y dice que cree que esta es la edad ideal para congelar óvulos. Creo que si no tengo hijos en el corto plazo ya estoy en la edad de hacer algo así, es lo que dijo Pérez. Y hace unos meses la artista comenzó a interiorizarse de la mecánica del tratamiento después de ser parte de la novela de Telefe. Ahí está, bueno, todo el tema de la salud con el coronavirus y demás, que también afecta a los famosos. Bueno, muchos mensajes por acá, dice, miren, Mavi, equipo de Fernet con Coqui, son impresionantes y se dice por acá. Ay, no hay que leer las cosas que te dicen demasiado, chicos. ¿Me parece que...? No digas, chicos, porque todo el mundo está diciendo chicos, chicos, parece Ricardo Ford. Bueno, chicos. Bueno, no digas, chicos. ¿Qué parece, chicos? Basta, chicos. Bueno, nos felicitan, nos tiran muchas flores, gracias a Fabián, que está... Dice, deberían tener un programa de ocho horas por lo menos, demasiado. Es más, es muy cara, Mavi. Sí, y hace ocho horas tienen que cerrar toda la empresa. Vamos a tener que echar gente para que nos paguen. Por favor. Lucas, escuchando la radio, dice, me anoto por las entradas al cine. Verónica, quiero las empanadas, dice, probé una vez y son las mejores. Sí, son muy buenas. Ay, un beso al Coqui Ramírez, dice, sabemos que está ahí guardándose y cuidándose. Un beso. Besos, Coqui, te amamos y estamos acá esperando ansiosas que vuelvas. Hacenos un vivo. La gente le pide un vivo ahí en Instagram, en arroba Coqui Ramírez. A ver si Coqui... Muchos famosos se copan en hacer vivos en estos tiempos de cuarentena. Algunos muestran lo que están haciendo en la casa, tiran data acerca de juegos o de actividades para realizar. Ay, ayer hubo una astróloga que estuvo tirando las cartas durante un largo tiempo, una astróloga muy famosa, tirando las cartas durante un largo tiempo, haciendo el vivo. ¿La playa esa? ¿Maya Estrada? Mía, mía. Ah, mía. Mía, mía. Maya es la prima. No, pero no fue esa, era otra. ¿Chicabela? No. También podría ser los chicabela, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, algunos famosos que se copan en hacer actividades y vivos para que la gente se entretenga también en su casa. Más mensajes de la gente que va llegando al WhatsApp, 351-859-0858. A ver qué dicen. Hola, chicos, ¿cómo están? Los chicos de Radio Pulso, me encanta el programa de ustedes. Natali Pérez está por ser integrante de los Abuelos de la Nada, que vuelve ahora. Se está promocionando mucho acá en Buenos Aires. Yo los escucho desde acá. Así que les mando un beso grande. Quería tirarles esa info porque lo estoy escuchando desde el auto. ¿Qué va a parecer? Desde mi aplicación. Desde mi aplicación. Un gemelo en Buenos Aires, Lujo. Es tremendo, como hablas. Muy parecido a Luis Bruno. Mariano está escuchando la radio por acá. Dice, mientras hago los quehaceres domésticos, hago los quehaceres, valga la redundancia. Estoy limpiando el departamento a full con la radio puesta. Dice, un abrazo para todos. Bueno, un abrazo para todos los que están ahí, sintonizados a PLX 95.1. Bueno, acá le dicen, Coqui, no comas tanto que va a tener pancita y nos vamos a ilusionar que vamos a ser tías. Dicen las fanáticas. ¡Epa! Ay, no, no va a comer tanto. Ese es hinchazón. Claro. O no, mirá si nos hace tío. No ocupen las coquitas que les va a avisar. Mirá si nos hace tío. Claro. Sería en la cuarentena. Dicen que nacen muchos chicos. Dicen que si nacen en diciembre, es cantado que fue en la cuarentena. Bien, amigos, 3 de la tarde con 53 minutos. ¿Le vemos algo, Mavi Lacobaja? Tengo ganador. No, tengo ganador, ganadora. Yo te digo. En minutos vamos con esto. Yo pondré un tema más y volvería para cerrar. Y después vamos con eso. Bueno, yo ya tengo ganador, ganadora. Bueno, yo como medida voy a buscar cuatro barbijos y voy a desinfectar antes que vengan los chicos arrojados. Vamos, voy a poner un tema. ¿Pero por qué vos pones? Porque yo soy así de autoridad, chicos. Pero vos lo pones al tema. Yo voy a la sala, la saco a Belén, pongo al tema y después volvemos para cerrar. Baja un poquito. Yo soy la venta perjudicada. Yo pongo acá todo, chicos. Todo. Yo pongo todo de ti. Dios mío. Nos vamos, amigos. Debemos decir ganadores de este pernet con Goki. Bien. Bien, tenemos ganador, ganadora de la docena de empanadas de lo de Jacinto, sucursal barrio Urca. Sí, sería también. Cicela Vildosa 621. Bravo, Cicela. Muy bien, ¿eh? Tenés una semana para comunicarte al 481 1229 o al 157 44 99 99. Y pedir ahí tu docena de empanadas a elecciones. Hola. Qué rico una docena de empanadas. Hola, siempre con DNI en mano, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí está. Y además tenemos entradas al cine. Se le lleva Laura Morales 472. Laura Morales 472. Entra al cine. Cuando habilitan los cines, ya tenés tu par de entradas para disfrutar la película que quieras. Con quien quieras, gentileza del fernáctico con Goki y Pelé. Que expulso. Nos vamos, amigos. Ya se viene Luis Bruno. Se viene. Oye, ¿está Carla? Sí, que está. Ahí está. Está con Corona. Siempre están. Con Jorge Corona. Bueno, bien, acá ya está todo desinfectado, limpio, perfecto. Obviamente, nosotros nos vamos. Tenemos noticias. Gracias, Fabio. Gracias, Demian Díaz. Gracias, Belén. Nuestra operadora González. Belén, nuestra operadora González. Gracias, Selva. Gracias, chico. Gracias, Casco. Gracias a todos. A mí también saludamos. Gracias, Joaquín, por todo. Me voy ahora con usted. ¿Puede irme con vos? Nosotros leemos las noticias porque hay que tener el rincón y después nos vamos. Pero yo me tengo que ir con alguien porque mi mamá me dijo, bueno, ándale a la radio y después volví a casa. Bueno, Joaquín, decís chau y nos vamos y ponemos flash. Chau, hasta luego y tengan buenos días todos. Y buenas tardes también. Y buenas noches. Gracias, chau. Chau, chau. ¿Me faltó contigo? Dímelo. ¡Rá!